Se respira mucha emoción aquí en la exposición de coches de la ciudad de Gotham, porque acaba de llegar un invitado VIP de lo más especial. Batman, Batman, ¿te importaría respondernos a unas preguntas? Bueno, en realidad yo no... Veo que te has traído al famoso Batmóvil. ¿Qué hace que tu coche sea tan especial? Bueno, muchas cosas, pero preferiría no decirlas. Está claro que una de las cualidades más importantes del Batmóvil a la hora de luchar contra el crimen es la velocidad. Échame una mano, Batman. Batman, estos reactores eléctricos de hidrógeno permiten ponerse de cero a sesenta en... En dos... Segundos. ¿Y qué hay sobre el cinturón multiusos repleto de increíbles artilugios? ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso, Batman? No hablo sobre el equipamiento especial del Batmóvil. Bueno, por suerte tenemos algunas imágenes. ¡Cuac, cuac! Realmente fantástico. Muchos habitantes de Gotham también han visto al Batmóvil responder a tu llamada cuando necesitas ayuda. ¿Algún comentario al respecto? No. Bueno, entonces veamos algunas imágenes en las que aparece. ¡Oh, no, Batman! ¡Oh, no! Aquí está el Batmóvil para sacarte del abono. ¡Qué guay! ¡Vamos, Batman! ¡Lo tienes! ¡Ah, el Batmóvil ha disparado a unas esposas! ¡Qué guay! ¿Qué? Es increíble. Parece que el coche tiene vida propia. Bueno, yo ahí no me meto. La tecnología del Batmóvil es tan avanzada que quién sabe hasta dónde podría llegar. ¡Rábalo, por él! ¿Estáis bien? Bien, pero no entiendo cómo. Tú misma lo has dicho. ¿Quién sabe de lo que es capaz el Batmóvil? ¡Ah, el Batmóvil! ¡Ah, el Batmóvil!